Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y hoy he hecho en nuestro Cuisine Connect un pollo estilo Tikama Sala es un plato muy sencillo de hacer, yo lo he adaptado para hacerlo un poco a mi manera he hecho cantidad para unas 4 personas y he tardado en hacerlo entre 30 y 45 minutos con esta receta podéis ganar un imán guillero aquí lo tenéis, que es ideal para pegar en la nevera y que en la parte de atrás tiene un abridor y como lo podéis ganar, pues es muy sencillo solamente tenéis que dejar vuestro comentario en este vídeo, en esta receta y de todos los comentarios en el próximo vídeo anunciaré el ganador si queréis participar a través de Facebook o Instagram solamente tenéis que hacer esta receta y mandarme las fotos y no olvidéis quedarnos a ver el vídeo hasta el final porque al final del vídeo os diré quién es el ganador del imán de la receta pasada que eran las galletas de queso y mantequilla y ya no me enrollo más ¿Queréis saber cómo hacer este pollo estilo Tikama Sala? pues vamos allá los ingredientes que voy a utilizar son una cebolla que pesa unos 150 gramos otros 150 gramos de pimiento verde unos 600 gramos de pechugas de pollo que las tengo aquí troceadas las podéis trocear en tiras grandecitas o en cubitos si preferís en lugar de pechugas podéis utilizar contramuslos o incluso solomillos 200 gramos de leche de coco 150 gramos de tomate natural triturado 40 gramos de aceite de oliva virgen extra y ahora tengo aquí las especias bueno, vamos a necesitar también sal y pimienta y os cuento podéis comprar si preferís especias especiales para Tikama Sala lleva jengibre, sésamo, cúrcuma, cilantro, clavo, pimienta, cardamomo, comino, canela, etc. entre otras entonces yo como no tengo esas especias y no las encuentro fácilmente cerca de casa lo que voy a hacer es que voy a hacerlo un poquito a mi manera voy a utilizar curry que en el curry ya tengo cúrcuma, pimienta, cilantro, jengibre, cardamomo, clavo, canela, cayena bueno, pues aquí tengo casi todas esas especias y luego voy a añadirle un poquito de comino y un poquito de jengibre en polvo realmente el pollo Tikama Sala tarda bastante más en hacerse de lo que voy a hacer yo yo voy a hacer una versión un poco a mi manera porque no tengo tiempo de dejar macerando el pollo pero si queréis podéis dejar macerando el pollo toda la noche en una mezcla que consiste en yogur griego natural sin azucarar en ese bol de yogur griego echáis un chorro de zumo de limón una cucharadita de jengibre otra de cúrcuma un poco de sal un poco de cilantro un poco de comino y si queréis un poquito de cayena en polvo lo mezcláis todo bien echáis el pollo y dejáis ese pollito macerar toda la noche y os va a quedar sin ninguna duda mucho más sabroso pero si no tenéis ganas de complicaros la vida como me pasa a mí pues así también os va a quedar para chuparse los dedos para empezar echamos en el vaso la cebolla partida en cuartos y el pimiento verde y vamos a picarlo lo voy a poner 6 segunditos a velocidad 5 bajamos bien como siempre los restos que se quedan en la pared y echamos el aceite de oliva virgen extra quitamos el cubilete porque vamos a rehogar la cebollita con el pimiento y nos vamos a menú rehogar y lo vamos a poner 10 minutos en el menú rehogar a 120 de temperatura mientras se va rehogando la cebollita y el pimiento yo voy a salpimentar el pollo os recomiendo que el pollo lo dejéis en trocitos no muy pequeños porque siempre puede disminuir un poquillo con el movimiento de las cuchillas por mucho que pongamos la marcha atrás o que pongamos la mariposa yo ahora veréis que el pollo no lo voy a hacer en los menús normales sino que lo voy a hacer en el menú rehogar en el que se mueve mucho menos y se nos va a deshacer bastante menos pero de todas formas no recomiendo que lo partáis muy pequeño voy a echar un poquito de sal y un poco de pimienta negra y mientras tanto pues voy a preparar la mezcla de especias como os decía podéis directamente echar especias que ya vienen preparadas para la tica masala pero si no tenéis pues nos queda muy bien también echando una cucharadita y media de curry un poquito de jengibre lo que es un cuarto de cucharadita de postre más o menos y un poquito de comino comino lo que es un pellizquito así lo removemos bien y ya tenemos preparada nuestra mezcla de especias ya ha pasado el tiempo y ahora esta verdurita la voy a triturar para que se me triture mejor lo que voy a hacer es añadir la mitad más o menos del tomate triturado del que vamos a utilizar y lo voy a triturar 20 segundos a velocidad 8 así me ha quedado y a esto le voy a echar el pollo el pollo que recordad que ya lo teníamos salpimentado y de nuevo nos vamos al menú rehogar lo vamos a poner 10 minutos a 130 de temperatura lo hago en el menú rehogar para que se me deshaga el pollo lo menos posible 10 minutitos a 130 de temperatura con el cubilete quitado ya han pasado los 10 minutos que lo hemos tenido rehogando y ya solamente nos queda echar el resto del tomate la leche de coco y las especias si no queréis echar leche de coco podéis sustituirlo también por nata por leche evaporada e incluso por yogur natural pero sinceramente creo que la leche de coco le da un toque súper especial y ya para terminar seguimos sin el cubilete y de nuevo en el menú rehogar lo voy a poner otros 10 minutos a 130 de temperatura os recomiendo que antes de sacarlo probéis a ver cómo está de sal porque en mi caso está bastante sosote así que le voy a echar un poquito de sal lo remuevo y para afuera que se va y aquí tenéis el resultado como siempre este tipo de platos yo lo acompaño con arroz hecho en la maravillosa fusion cook que queda estupendo esto huele que alimenta sí que es verdad que se ha mantenido bastante entero el pollo como veis no se ha deshecho pero sí que en la salsa podemos encontrar algún trocito deshilachado es perfectamente normal pero desde luego se deshace muchísimo menos que poniendo la marcha atrás o la mariposa no me enrollo más y voy a probarlo porque le tengo unas ganas mmm buenísimo la verdad es que queda delicioso como siempre si os ha gustado esta recetita espero todos vuestros deditos arriba y ya sabéis todos a dejar vuestros comentarios para conseguir el imán guillero os espero en el grupo de facebook cocina con guilla y me podéis dejar cualquier tipo de comentario por aquí o en cualquiera de mis redes sociales y estos son los ganadores del imán por el vídeo de las galletas de mantequilla y queso hubo tantísimos comentarios que en lugar de un imán lo que he hecho ha sido sortear dos así que aquí lo tenéis enhorabuena ponedos en contacto conmigo a través de facebook de instagram o me podéis mandar también un mail allí ya en la cocina arroba gmail.com no os olvidéis de dejar los comentarios en este vídeo y en el próximo veréis quién más se lleva el imán un besito a todos hasta luego chau 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 chau